Santo Evangelio en familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del profeta Daniel, capítulo 12, del 1 al 3 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que defiende a los hijos de tu pueblo, porque será un tiempo de calamidades como no lo hubo desde que existen pueblos hasta hoy en día. En ese tiempo se salvará tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro, muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y horror eternos. Los que tengan el conocimiento brillarán como un cielo resplandeciente, los que hayan guiado a los demás por la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 16 Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Afirma mis pasos en tus caminos para que no tropiecen mis pies. A ti te llamo, oh Dios, esperando tu respuesta. Inclina a mí tu oído y escucha mi ruego. Renueva tus bondades, tú que salvas del agresor a los que se refugian bajo tu diestra. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme a la sombra de tus alas. Lejos de esos malvados que me acosan, de mis enemigos que quieren mi muerte. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Tienen el corazón taponado de grasa y con arrogancia habla su boca. Me vigilan y de un golpe me cercan. Se fijan en mí para tirarme al suelo. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Lectura de la Carta a los Hebreos Capítulo 10 Del 11 al 14 y 18 Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio y se sentó a la derecha de Dios, esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Su única ofrenda lleva la perfección definitiva a los que santifica. Pues bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificios por el pecado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 13 Del 24 al 32 Después de esa angustia, llegarán otros días. Entonces, el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo, y el universo entero se conmoverá. Y verán venir al Hijo del Hombre, en medio de las nubes, con gran poder y gloria. El Señor enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro puntos cardenales, y desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan, de este ejemplo de la higuera, cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que todo se acerca, que ya está a las puertas. En verdad les digo, que no pasará esta generación, sin que ocurra todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día, y cuando vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Cristo esté con todos nosotros.